Soy ingresado de la Universidad Javeriana, Administración de Empresas, Promoción 1992. Una de las améritas que más recuerdo era cuando la universidad nos facilitaba hacer nuestras prácticas de campo también en diferentes lugares a los que asistíamos. En ese caso en mercadeo agropecuario yo recuerdo tuvimos que ir a Corabastos alguna vez para iniciar, mirar cómo era el proceso de mercadeo y comercialización de frutas y verduras en Colombia y nos tocaba estar a las tres de la mañana. A esa hora cuando llegué, mi recibida en Corabastos fue un tiempo con un cuchillo, me atacaron, pero fue muy interesante porque de mis prácticas allá de mercado agropecuario, ahora que soy especialista en mercadeo, recuerdo con mucha gratitud el haber sido estudiante de mercado en la universidad, pero pues con la bienvenida a los ladrones allá en pleno campo en Corabastos, pero fue muy interesante entender luego ese proceso futuro. Gracias por ver el video.